Carmen perdió la cadenita pero los que viajeron la hallaron y ya estaba y se hace 1, 2, 1, 2, 3 Carmen, que tú me regalas Sabó, calle que yo Carmen, y me alegres de la que voy a sentir Hoy es parte de mi vida Carmen, hoy en la sede Carmen, hoy en la sede Carmen, hoy en la sede Música Que nadie sepa me sufrir Y eso dice así ¿Sabes? A la tempo Entro contigo, mi hijo ¿Sabes? Música Yo sobre si le digo lo que puse No me grata por mi pobre corazón Porque puedo, porque si los ojos Alombrar el camino Yo tu amor Y pensar que te adoraba Ciega mi amor Y a tu lado como nunca me sentía Por esa costa de la vida Por el juego de toda mi vida Amor, mi amor, mi hija mía Ya me hiciste No puedo consolidar Y por eso no me gustan Un manufacturer No me gustan Pero no me gustan No me gustan Porque no se llegué No me gustan Y no sé Pues olvidanos Quienes álte ¿Es querer? No hay ni nada Por la fe Y nuestros dos Y no nadzieję Y no me gustan Así Pero no me gustan Quilenos de mi Era 10 Y eso